Música Vean lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tú no eres babosito Tú eres bebesota Friquito una más Se te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Mami, dime dónde deja el resumen Sé que te dejo te sumer Y de una despecha me es un beso Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme el límite Déjame hacerte lo que amerite Y te levite Dale, dale, escondite No teme, arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo, sube lo más seguido Voy pa' tu hanchando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tu cracka rota Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere el abismo Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una Mañana a otra Me la voy a llevar a todas Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamo' a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamo' a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y las de PR Que toita son mías Una dominicana Que juega bombón Juega Juega bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi bicho Está cabrón Yo dejo que voy Con mi corazón Quisiera mudarme Con todas Con una mansión El día que me casas Te envío la invitación Muchachos Deja de eso Ey Titi me pregunto Con muchas novias Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una Mañana otra Titi me pregunto Yo le iba a grabar Pero en baja calidad Y ella me dijo Que no Que no está Es una maldita loca Una ratatá Ella lo que quiere Es que la ponga en 4K Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar en 4K Estoy cobrando por el party más de 70K Tienes que beberte mami, tú estás chinaca Si tu mujer se pasa conmigo, la vamos acá Por este loco es la mujer y bota más agua que la K Llegaron los people, recogen los chihuahuas Yo mandé pa'l Cristo Redentor en una guagua Cada vez que freno Demasiado piquete, manín, se me fue los frenos Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Las mujeres aquí no son televisores Pero las ponemos en 4K Esto se jodió La vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio Pero todo el mundo está loco Todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco Yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto En el ghetto hay party Todo el mundo está loco Todo el mundo está loco Dancin' a D-Gipto A-N-X Dancin' a D-Gipto Dancin' a D-Gipto Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, dame la vuelta Y salte duro, no te quites ahora, que esto solo empieza Y en la cabeza Y salte duro Para salir a la luna, muérenas, rayas de un lado Y que empatica, pero no quiero perder Eche duro para salir a la luna, muérenas, rayas de un lado Y que empatica, pero no Uy, 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 uy Y el luz de Role Y eluden Estoy abajo a la cerca, como una empatilla en la discoteca Beba y agua para la seca Todo el mundo empatilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! 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 El libro de los gustos está vacío Cada uno le gusta lo que le gusta Cada uno le gusta lo que le gusta Cada uno le gusta lo que le gusta Pues mira, para que me conozcáis un poquito más Os voy a decir las cosas que me gustan y las que no Cada uno le gusta lo que le gusta Pues mira, para que me conozcáis un poquito más Os voy a decir las cosas que me gustan y las que no Por ejemplo ¡Suscríbete! 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 Que nadie me aconseje que estoy en robo feo Feo, feo ¡Atención vecino! 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 ¡Atención vecino!